¿Quién no conoce a la veneno que es un ande a su artista? ¿Quién tiene la lengua más verde que la niña de su oscista? El mejor remedio es una opción para valerse la inflamación. La frente y bomba, creo yo, que al lado subido entre el montón Es buena y dulce como la niña calada, pero a la vez es tan agresiva como pitón Quiere fichar la estima en el pirme, pues la cachín tiene un tiburón que es algo increíble Cuando entra en la botica una cachín con la falda por aquí Y yo manda yo así, 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 y le veo hasta el botiquín Conozco un otro obsesionado con un rey de alucinante Ir al programa de la genia a conocer a Marta Sánchez El mejor remedio es una opción para valerse la inflamación Buscar un pronto solución y así su parte le explico Si aprueba el curso te prometo que te llevo Pero comprende que te pongamos una condición Que si su pente también iremos Y en vez de Marta le presentamos a la veneno Cuando entra en la botica una cachín con la falda por aquí Y yo manda yo así, 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 y le veo hasta el botiquín ¡Gracias! 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 Gracias.